Muy buenas a todos, soy de Raigan95 y os vengo a hablar de una nueva serie que va a haber en el canal Como podéis ver mi canal se ha vuelto muy de aviación últimamente Estoy subiendo mucho sobre la serie vuelos de la semana y vuelo en QVA Y esta nueva serie también va a tener que ver con la aviación De hecho van a ser vuelos visuales, con avionetas o aviones más regionales Y realmente va a ser totalmente lo contrario a lo que habéis visto anteriormente Por ejemplo en los vuelos de la semana pues es todo bueno Tengo que seguir un horario, tengo que seguir una ruta con sus alturas, que si impar, que si par Que si contacta con Pepito, que si con contacta fulanito, que si tal Y aquí va a ser todo lo contrario, aquí vamos a ser 100% libres Voy a grabar a mi cuando me apetezca sin preocuparme de que si hay control o no Ya que bueno, en la parte de que los vuelos van a ser en visual Y que no voy a seguir ninguna ruta, sino que voy a ir a ojo Como mucho usaré el GPS que viene en el avión Pues tampoco, una cosa que también quiero comentar es que tampoco voy a usar el IBAO Ya que no quiero estar preocupándome de a ver si se conecta el hombre este del Caribe Para poder volar por allí o si se conecta el tío este del aeropuertillo de Alemania Cosa que no se van a conectar porque son aeropuertos pequeñísimos y ahí no vuela nadie Así que como no, nunca voy a tener control en esta serie sin el juego con IBAO Así que he decidido ir sin IBAO Así podré usar también tráfico aéreo que no sea real Como por ejemplo, bueno, me he descargado el My Traffic de 2013 Así que volaremos con otras avionetillas que estén por ahí por la zona o aviones regionales y tal Cosa que estará bastante guay Y bueno, he decidido hacerlo en un vídeo aparte No juntarlo con el capítulo número uno Que es lo que suelo hacer siempre ya que tengo bastantes cosas que explicar Así que he preferido hacer un vídeo aparte Para explicarlo todo esto A ver, ¿qué más tengo que decir? Que no se me vaya la olla Bueno, los aviones, usaremos bastante variedad de aviones Entre ellos podemos usar, no sé, el Cessna 172, el Cessna Caravan por ejemplo Los usaremos El Baron 58 lo usaré segurísimo porque me encanta ese avión Luego también están los C90, los King Air Quizás podríamos usar algún jet privado Que no lo descarto Y luego también el, a ver, que no se me vaya El Cessna 206 que también me mola bastante, lo usaremos Y el Twin Other, el de Harivan, el de Harivan Canada de HC6 Twin Other Me está gustando muchísimo, o sea, ese avión lo he descubierto hace nada Y me ha enamorado totalmente, así que lo usaremos De hecho el primer vuelo, volaremos con el Twin Other Que bueno, es un turbo hélice Y aeropuertos, pues aeropuertos también van a ser muy variados Para empezar, en el primer vuelo vamos a volar por el Caribe Vamos a hacer la ruta de Saint Martin a Saint March Supongo que ya conoceréis el aeropuerto de Saint Martin y de Saint March El Saint March es uno de los más peligrosos del mundo Y bueno, el primer vuelo y el segundo usaríamos esos dos aeropuertos Y luego también iremos mucho sobre Alemania Ya que me he descargado los packs de aeropuertos de Alemania de VFR Que son como 40 aeropuertos de aviones, de aviación general Y me los he descargado y realmente son, están muy logrados Así que volaremos también bastante por Alemania Y bueno, luego ya también aeropuertos, quizá alguno de España O aeropuertos que me vayan encontrando y que estén bastante guay Y pues también los irmos volando, ¿no? También tengo un par en Sydney Bueno, Sydney no, en Australia En Estados Unidos supongo que también habrá algo En Alaska hay bastantes Así que iremos volando por todo el mundo Y estará, yo creo que estará muy chulo Es algo riesgado porque no lo había hecho nunca nada parecido Ya que siempre mis series habían sido sobre A320 Y vuelos IFR, ya esto va a ser todo lo contrario, ¿no? Va a ser visuales Y con aviones Díaz y con aviones regionales Así es arriesgado, pero yo creo que os molará Y estará bastante guay No sé cada cuánto voy a subir la serie Yo creo que cada... Quizá cada semana, ¿no? Pero cada dos semanas seguro que sí Se publicarán los sábados los vídeos Y bueno, pues eso Al mes quizá hay dos o tres vídeos De esta nueva serie Y bueno, pues nada Yo creo que ya no tengo nada más que decir Espero que os mole la idea Ya sabéis, el primer episodio lo tendréis este sábado seguramente Así que nada Si os gusta la serie Pues ya sabéis apoyarla Como todas Y nos vemos en el siguiente vídeo Que a saber cuál será Hasta la próxima Adiós Adiós